Pasas de repente cruzando el mar Quise convencerme de que no estás Pero pude ver y reconocer lo que ocurre dentro Te pienso y manifiesto Y ahora acá estás Y esa no era la idea Quiero ver sin tu mirar Y va a doler Me va a estallar Pero todo baila y se lo lleva el viento Gracias a brisas que pasan Te puedo olvidar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Si tengo que apartarme lo voy a hacer Para priorizar mi bienestar Porque quiero permitirme disfrutar Porque quiero ser un ser libre Poder admirar un rato de esta paz Sin tener que preguntar Quiero ver sin tu mirar Y va a doler Me va a estallar Pero todo baila y se lo lleva el viento Gracias a brisas que pasan Te puedo olvidar Quiero saber, sentir, gritar sin tu mirar Y va a doler Me va a estallar Y es que todo cambia como cambia el tiempo El que necesito para sanar De todo lo que pasó Tengo que sanar 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 Tengo que sanar